Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de videotutoriales Android. En este vídeo os voy a presentar más novedades sobre RxJava, y en este concreto sobre RxJava en la versión 2.0, que la presentamos ya en otro videotutorial, en el anterior videotutorial. ¿Qué es lo que también nos incluye RxJava 2 y por lo que recomendamos hacer el cambio? Una de las novedades que nos incluye es que se ha refactorizado por completo todo el código de la librería. Y esto tiene consecuencias no solamente en código, sino que las mayores consecuencias que tiene es que han añadido nuevos observers de diferentes tipos. No es que hayan añadido observers, sino que los observers que antes estaban de forma genérica con el patrón observable, ahora tienen definido un objeto específico con un nombre para tal funcionalidad. Vamos a ver algunos de ellos y después nombraré algunos más que existen. Por si acaso necesitáis, por cualquier motivo, enviar a las capas de arriba las cosas de este estilo. Por ejemplo, tenemos el observer single, el observer compatible y el observer maybe. Bien, vamos a ver qué es el objeto, el observer single, ¿vale? En este caso, lo que no tenemos es, como veis en la interfaz no tenemos un on next, es decir, no podemos enviar diferentes valores y lo único que podemos hacer es enviar un único valor que será observado por el cliente en este caso. De tal forma, en este caso no tenemos un on next, lo único que tenemos es un on success. Y en el propio on success lo que hacemos es meter el valor, ¿vale? Que nosotros queremos enviar a la, bueno, al que nos esté observando en este caso, ¿no? Es un patrón muy simple y diréis, ¿y por qué? Bueno, ¿y por qué quiero utilizar un single? Pues porque a lo mejor, ¿vale? O sea, utilizas una función y devuelves un single. Entonces, el usuario que te use, imaginaos que sois una librería, ¿no? El usuario que te use ya sabe que solamente le puede llegar uno, ¿vale? Solamente le puede llegar un valor de los que está escuchando. No le puede enviar más de un valor porque es un patrón single. Entonces, si te devolvieran más de un valor, ¿vale? En ese caso, aunque es prácticamente imposible, debería darte un on error, ¿vale? Que es lo que ocurría antes cuando teníamos directamente los observadores. Pero ya os digo que es imposible, ¿vale? Que os devuelvan más de un valor porque solamente tiene un on success de ese tipo de valor. Por siguiente tenemos el completable. El completable lo único que hace es que nos está diciendo que lo único que nos van a hacer es como un ACK, es decir, un está completo, ¿vale? Esto para qué es, bueno, para qué es interesante. Pues, por ejemplo, para escribir en un fichero, ¿vale? Para escribir en un fichero nos podemos quedar sobre escritos observando cuándo se termina la escritura de un fichero y lo único que necesitamos es que nos envíen un ACK, es decir, un completable, es decir, ya ha terminado. Puedes continuar, puedes hacer lo que quieras porque esta operación ya ha terminado. Para eso, por ejemplo, podría ser el completable. Veremos en código ahora todos estos tipos de observables que han generado. Y luego tenemos el maybe, ¿vale? El maybe, conceptualmente, ¿vale? Es una unión entre el single y el completable, ¿vale? Significa que, bueno, el maybe es posiblemente puedas enviarlo o no, ¿vale? Eso quiere decir que tendrás que hacer un nulo o tendrás que ver si ha llegado algo o si no ha llegado nada porque es posible que se envíe o que no se envíe, ¿vale? La idea, pues, debería de ser 0 o 1, ¿vale? Y tener un error significativo para algunos Raptive Shows. El maybe, pues, bueno, aquí te dicen que envíes 0 o 1 en el caso de, bueno, de que seas un entero, si se puede enviar o no, ¿vale? Pero, bueno, este patrón la verdad es que es posible que se utilice pero yo el single y el completable sí que lo veo útil, ¿vale? Y el maybe, pues, se puede sustituir a lo mejor por el observable de toda la vida, ¿vale? ¿Cómo se plasma esto en código? Pues, en código es muy sencillo, ¿vale? Yo he hecho un pequeño ejercicio aquí, ¿vale? De los ejercicios que estábamos haciendo y he creado diferentes observers. Bueno, pues, tenemos un single de entero, un compatible, ¿vale? Y tenemos un maybe, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Que lo único que hago, ¿vale? En este caso lo que tenemos es un single. Entonces, si lo que tengo es un mi observable single, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí, pues, es un single.create, ¿vale? Y fijaros que estoy haciendo un for, ¿vale? Como estoy haciendo un for, fijaros lo que pasa, ¿vale? Que yo estoy enviando más de un parámetro, ¿vale? Y, como veis, no me va a enviar nada. Porque como estoy enviando más de una cosa a la vez en el propio source, pues, el propio observer me va a escribir en el onError, ¿vale? Entonces, el onError es donde me va a dar el propio error, ¿vale? Fijaros que no me... Bueno, en este caso sí, me está escribiendo 10, que, bueno, que es lo primero, que lo último, que en principio de los 20, que yo le mando. Pero solamente me lo manda una vez, ¿vale? Entonces, algo me manda, ¿vale? Aunque lo haga 10 veces. Bueno, que sepáis que, aunque lo metas en un for y te equivoques, pues, solamente te lo va a mandar una vez, ¿de acuerdo? O sea, quiere decirse que si fuera un onNext, como se hace siempre, aquí no nos llegarían 20 dieces aquí arriba, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el Competable, ¿vale? El Competable lo que nos hace es que nos lleva a una operación y directamente lo que hacemos es llamar al Competable, ¿vale? Que en este caso, pues, lo que hacemos es generar otro filter, ¿vale? Y, bueno, en este caso el filter, pues, del Competable, obviamente no nos va a llegar nada, con lo cual no podemos hacer un filter de lo que nos llega, porque no nos llega nada. O sea, no nos llega ningún número, no nos llega absolutamente nada. Es solamente como una ck. Y, por último, tenemos el MyOxervableMave, ¿vale? Que aquí sí que, bueno, le podemos parametrizar con un integer, ¿vale? Y de esta forma, pues, podremos hacer un filter aquí arriba. Y lo mismo, ¿vale? Nos puede llegar o no nos puede llegar. En este caso es como con un OnSuccess, igual que en el caso del Single, ¿vale? Entonces, veis claramente la diferencia entre el MyOxervableMave y el Single. El Single es que tiene que llegar algo. El Maybe puede llegar o no puede llegar, ¿vale? Si no llega, no va a dar error, ¿vale? Si llega, pues, lo vas a recibir, ¿vale? Sería como, más o menos, como un observable y demás. Pero, en principio, solamente puedes enviar únicamente uno, ¿vale? Porque no tienes el OnNext, ¿vale? No tienes, solamente tienes OnSuccess, OnComplete y OnOnError, ¿de acuerdo? Entonces, puede llegar o no llegar. En el Single tiene que llegar, ¿vale? Y el Completable es como una mezcla entre el Single y el Maybe es una mezcla como el Completable y el Single. Es decir, llega o no llega, ¿vale? Pero, si llega, pues, llega solamente uno. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a Me Gusta para, bueno, para que el canal crezca. Para que podamos seguir haciendo más videotutoriales de este estilo, de RxJava y de muchas más librerías sobre Android. Espero que os sigan gustando los videotutoriales que vamos haciendo. Si os gustan, suscribiros a nuestro canal para recibir todas las novedades que vamos subiendo al canal. Y nada más. Nos vemos en el próximo videotutorial. Un saludo y hasta luego.